En el barrio coreano de Toronto se encuentra el pub café, donde los comensales pueden disfrutar de cafés, postres y helados. Los asientos son inodoros, las bebidas se sirven en tazas de mingitorio y las paredes están decoradas con simpáticas figuras. Lien Guyen, la propietaria, tuvo la idea al visitar en Taiwán el Modern Toilette, lugar que opera desde el 2004. El pub café abrió apenas el pasado 1 de octubre en esta ciudad canadiense y registra una gran concurrencia de curiosos clientes. Localizado sobre la calle de Blur, el pub café provee un ambiente divertido y familiar. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.